Si te sientes solita y necesitas amor, allá estaré yo Para darle a tu vida una nueva ilusión, allá estaré yo No te preocupes, toma mi mano, cierra los ojos ya Que en esta noche te enseñaré el cielo y te llevaré a volar Quiero que sepas que te voy a amar, que entre tus pasos quiero despertar Para decirte que te cuidaré y será por siempre, y será por siempre Quiero que sepas que te voy a amar, que entre tus pasos quiero despertar Para decirte que te cuidaré y será por siempre, y será por siempre Que estoy yo, para que tus sueños se hagan realidad Que estoy yo, lo que tú quieras yo te puedo brindar Que estoy yo, lo único que tienes que saber Que estoy yo, estoy seguro que siempre te voy a querer Me atrevo a confesarte amor, que me enamoré de ti Dale pues Me enamoré y no paro de pensar, que todo te lo quiero dar Me enamoré cuando me diste un beso, un beso, un beso Solo tú me llevas a otro lugar, contigo me quiero quedar Quédate conmigo esta vez Quiero que sepas que te voy a amar, que entre tus pasos quiero despertar Para decirte que te cuidaré y será por siempre, y será por siempre Quiero que sepas que te voy a amar, que entre tus pasos quiero despertar Para decirte que te cuidaré y será por siempre, y será por siempre Será por siempre, amor Será por siempre, amor Será por siempre, amor Será por siempre, amor Ronnie Bianco Panamá Ale Mendoza Guatemala Guatemala